La muerte de Morena Domínguez, esta chiquita de 11 años, que falleció ayer en Lanús, en pleno conurbano, en plena zona pobre, en pleno lugar que los políticos quieren tener siempre como botín de guerra porque se supone que da votos, un lugar como la tercera sección electoral pobre de toda pobreza, en un territorio en disputa exclusivamente por la cantidad de votos que hay y no por otra cosa. Un grupo de motochorros de la zona de Villa Diamante, allí en Lanús, motochorros llevados por la liberación de facto que existe en tan vasto territorio, o porque los gobernantes no quieren mirar, o porque no se animan, o por lo que fuere, hace mucho que el Estado presente está ausente. Sepan interpretar ese presente de mi parte, ¿no? Si hubiera escrito yo esto mismo, lo hubiera puesto comillas como para enfatizar que esto de Estado presente no tiene absolutamente nada. La verdad que la muerte de Morena nos interpela a todos, y sobre todo a la clase política, y sobre todo a la clase política que está buscando sacar un rédito sobre esto. Porque van a caer bajo el dedo acusador de la ciudadanía, todos. Aquellos que han lucrado con esta cuestión y aquellos que dan un paso al costado para no mostrarse y no jugarse. En un contexto donde aparece esta banda de motochorros llevados por la liberación de facto que existe en ese territorio, liberación que todos sabemos que a veces no es hecho a propósito por las autoridades, pero que la falta de ganas, la falta de miras, la falta de atención, la falta de compromiso, hacen que esto suceda. Y sucede en todo el conurbano. Y entonces aparecieron estos muchachos, Miguel Ángel Madariaga, Darío Madariaga, cinco pibitos más, un menor de edad, esta bandita que está allí siempre robando mochilas, robando celulares, y le pegaron un golpe furioso en el estómago a Morena para obligarla a soltar la mochila, para robarle el celular, un celular sin chip, porque el papá no tenía plata para darle acceso a la telefonía y simplemente utilizaba el wifi. Bueno, ella lo tenía en su mochila, la arrastraron, le llevaron la mochila y allí estaba el celular. Luego, todo el episodio que ustedes conocen de llegar al colegio, de llevarla, de que no se la atendió como se debía, probablemente porque nadie estaba preparado para hacer el RCP, hasta que apareció una señora, una enfermera, mamá de un alumno, o un vecino llamó a la ambulancia, bueno, todo el procedimiento médico que ustedes conocen, que finalmente terminó con la muerte de la chiquita en el hospital. Una primera reflexión es que, ante los telones que tendió la política ayer, esto es realismo puro. Está teñido de conmoción, pero es la conmoción que todos los días se vive en esa zona. También está teñido de desesperanza. Y son muchos los que dicen, hasta acá llegué. Y hasta acá llegué implica, no solo romper con el sistema que ya está roto, sino jugarse por sí mismo, olvidarse de la solidaridad, buscar la manera de zafar de toda esta situación a la cual hemos sido llevados, a la cual hemos sido llevados como sociedad. ¿Y qué es lo que nos preocupa en este momento? Por la desesperanza. Porque muchos dicen, hasta acá llegué. En esto, que algunos, con palabras fáciles, dicen, si son pobres contra pobres. No, 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 señores, son delincuentes contra desprotegidos. Ahora, todo este caldo de cultivo en la cabeza de tanta gente, a tres días de las elecciones, nos motiva también a pensar, ¿para dónde va a salir el votante? El domingo que viene. Sobre todo en unas elecciones que definen, por el sistema electoral, definen poco y nada. Simplemente, ver las preferencias, en todo caso, ser un anticipo de lo que va a suceder en octubre. Pero, ¿para dónde saldrá el votante? ¿Se abstiene? ¿O concurre para arrasar con un enfático rechazo a todo lo actual? ¿El voto en blanco es un rechazo? También, por supuesto, la no concurrencia. ¿O concurre para votar otra cosa? Y sale por los extremos. Bueno, esa es la gran duda política que deja la situación. La verdad que lo que ha explotado aquí, algo que todos sabíamos y veíamos, pero con la muerte de Morena se pone arriba de la mesa, es la pobreza descontrolada que hay en esa zona tan carenciada que nosotros remarcábamos. Y voy a agregar algo simplemente por olfato. Y no debe ser de las más carenciadas. En todo, la Argentina hay dos millones de nuevos pobres. Empobrecidos por este sistema. Fíjense que yo desde hace mucho que les vengo hablando de esta historia, que no tiene nada que ver con si Cristina es buena o mala, o Bullrich o Milley son mejores o peores. Y no, 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 no estoy haciendo nombres. Simplemente digo que este sistema en el cual el Estado le pone el pie encima a los privados desde hace 80 años, nos ha traído hasta acá. Por eso pregunto, ¿la gente será antisistema? ¿O directamente preferirá aislarse, dar un paso al costado y tratar de mostrar así su repudio? Cada cual sabrá en su conciencia cómo va a salir el domingo. Dos millones de nuevos pobres y casi seis pibes de cada diez con el futuro comprometido. Estos son datos del INDEC. No los estoy dando al voleo, son datos del INDEC. Seis de cada diez chicos son pobres. La verdad que este es un cuadro tan oscuro que pone entre paréntesis lo que presagian las encuestas. Por eso les digo, no sabemos hacia dónde la gente podrá salir el domingo que viene. Y no me refiero solo a la gente de Lanús, porque esto, por la situación, por la edad, por el descontrol, por el uso político que se le dio a todo esto, evidentemente ha calado muy hondo la sociedad. Uso político de un oficialismo temeroso y de una oposición aprovechada, porque todos intentaron sacarse el saldo y culpar al otro. Lo primero que escuchamos, oficialistas, ah, fue en Lanús y allí Bullrich va a hacer el acto de cierre. Tírense contra Bullrich. Ah, Grindetti es el intendente de Lanús y quiere ser gobernador. Tírense contra Grindetti. Diego Kravitz, el ministro de Seguridad del municipio, ¿de qué habló? No, no, miren que no solo es acá, porque hubo otro crimen ahora. Rum, se sacó el saldo. ¿Y el gobierno nacional? ¿Qué hizo a todo esto? Silencio. No sabe, no contesta. Claro, no se van a tirar contra Kicillof, que ha tenido una pelotera con Berni, porque Berni sabe que no lo dejan hacer lo que él necesita hacer. Otra pregunta que queda, la suspensión de los actos de cierre de las campañas. ¿Es dolor genuino o es oportunismo? Lo mismo que yo decía de la pelea Kicillof-Berni, ¿no? ¿Es un acting? ¿Están actuando los políticos ante este escenario? ¿Ante este crimen aberrante, doloroso? ¿Por qué es una nena? ¿Por qué tiene 11 años? ¿Por qué es pobre? Permítanme también decir algo que me sale del corazón, ¿por qué es negrita? No tiene nada de peyorativo, simplemente es algo que pone a este grupo de gente carenciada allí en el centro de la escena, con la cual todos queremos ser solidarios, menos los gobiernos. Menos el sistema. El sistema empobrecedor que tiene la Argentina desde hace 80 años. Cuando estaba preparando todas estas ideas, anotándolas, después de haber leído la nota de Carlos Pañi esta mañana, se me ocurría, como siempre, un título para esto. Yo decía, podríamos titularlo la degradación al poder y después abandoné esa idea porque es una idea falsa porque no es que va a ir la degradación al poder. Ya está degradado el poder. Y en esa degradación estamos todos hirviendo en este momento dentro de la olla, lamentablemente muchos acostumbrándose al hervor hasta que al final, pasivamente, cada uno de nosotros va a asistir a su propia muerte. Lamentablemente es así. Algunos creerán que con no ir a votar será suficiente repudio. A otros les parecerá que votando en contra de este sistema estará bueno. Otros creerán que todo tiene que continuar. ¿Por qué no? Pero esta conmoción, este realismo puro ante los telones que tendió la política, verdaderamente, ha golpeado y mucho a la sociedad. Estamos muy tristes, muy pero muy tristes.